Quienes compartan esta filosofía deberán estar atentos, porque sus vidas podrían estar pendiendo del pico de una botella. Esto puede producir de manera rápida pérdida de la visión, por lo que aprovechamos y le hacemos un llamado a los estudiantes que no consuman, y al público en general que no consuman este tipo de sustancias. Los comerciantes confirman la denuncia de ProConsumidor de que los falsificadores de bebidas alcohólicas están haciendo su agosto con esta práctica ilegal. Yo solo compro en la casa, no le compro a nadie que venga vendiéndome clandestinos. Para algunos que se autodefinen como catadores de ron y whisky, esta advertencia no les quita el sueño, pues dicen conocer los trucos para no caer en gancho. Cuando es falsificado lo que hay que chequearlo en la tapa, y cómo se mueve el alcohol también, porque hay gente que no sabe eso. Que revisen bien, a ver si es falsificado o no, que aquí se especula mucho con las cosas también. Están trayendo muchas falsificaciones. ¿Cómo uno se da cuenta? Claro, porque uno se da cuenta en el trato y porque no es igual. Otros, en cambio, reconocen. Cuando de beber se trata, no tienen vaca sagrada. Aquí había una persona que vendía unos whisky falsificados y muchos de nosotros mismos se los compraban, sabiendo que era falsificado. Pro Consumidor ha advertido que en coordinación con la Procuraduría General de la República, trabajarán sin tregua en el desmantelamiento de los laboratorios que se dedican a la falsificación de bebidas alcohólicas. El alcohol perjudica la salud. Noris Vicioso, Noticias 23.